La solubilidad del metano, el componente principal del gas natural en agua a 20 grados celsius y una atmósfera de presión, es de 0.025 gramos sobre litro. ¿Cuál es su solubilidad en agua a 1.5 atmósferas y 20 grados celsius? Vamos a resolver esto por dos técnicas, con teoremas o fórmulas y por factor de conversión. Entonces, por teoremas de algebra vamos a necesitar la ley de Henry. Pero en este caso vamos a tenerla desplegada para la constante. La constante va a estar denunciada para una concentración estándar y para una presión estándar. Y expresamos la fórmula de forma elegante. Con lo cual tenemos la forma del teorema que resuelve este escenario. Lo único que quedaría es sustituir. En este caso sería la identidad del soluto clave que es metano. La concentración estándar del metano nos dicen que es 0.025, pero no en unidades de mol sobre litro, sino en unidades de gramos sobre litro. Por lo tanto, esta es concentración masa a volumen. La podríamos utilizar con la letra C, diciendo que C es concentración a secas para cualquier unidad de concentración. Pero si revisáramos en el libro de oro de la IUPAC, nos daremos cuenta que para la concentración masa a volumen, los símbolos son o rho para densidad o gamma para concentración masa a volumen. Dicho esto, pues las unidades son gramos sobre litro. La presión estándar es una atmósfera. Y la presión del sistema es 1.5 atmósferas. Por lo tanto, las unidades de presión se cancelan. El 1 lo podemos ignorar en operaciones aritméticas. O sea, se cancela. Gramos sobre litro sería la única unidad de salida que es unidad de concentración masa a volumen. Por lo tanto, dimensionalmente tiene sentido y lo único que quedaría es operar la aritmética. Entonces será 0.025 multiplicado por 1.5. Voy a multiplicar primero el más significativo por 1. Entonces haría 0.025. Y luego por 0.5 es la mitad de lo anterior. O sea, 0.025. Al ejecutar la suma tenemos 5, 7, 3, 0.0. Y al redondear a dos cifras significativas 5, el primer no significativo me marca la regla de redondeo hacia arriba. Por lo tanto, el resultado sería de 0.038 gramos sobre litro. Ahora miremos cómo enunciarlo por factor de conversión. Lo primero es utilizar la presión del sistema como dato clave. Por lo tanto, sería 1.5 unidad de atmósfera. Identidad de la sustancia metano. Fórmula CH4. Entonces, atmósfera que divide la necesito multiplicando, la necesito dividiendo y multiplicando la concentración. Pero en ese caso, como es una concentración más a volumen, debo desplegarla como gramos de metano multiplicando sobre un litro perfecto del metano dividiendo. ¿Por qué 1? Porque asociado al litro no hay ningún valor. Y por lo tanto, al convertirlo en una expresión aritmética, el 1 aparece. Ahora simplemente es sustituir. La presión estándar dada por el enunciado es 1.0. Y la masa va a estar asociada al valor de la de solubilidad, 0.025. En el análisis dimensional tendremos lo siguiente. Atmósfera que multiplica, atmósfera que divide, se cancelan. Por lo tanto, el resultado se expresará en gramos de metano multiplicando por cada litro de metano dividiendo. Aunque siempre cometo un error acá. Esto se interpretaría como un litro de gas, pero en realidad es un litro de solución. Porque estamos hablando de la solubilidad. Por lo tanto, sería un litro de la solución donde el metano está diluido. Que esto sí son unidades de la concentración más a volumen. Por lo tanto, dimensionalmente tiene sentido y lo único que queda es operar la aritmética. Que volverá a ser el mismo planteamiento y por lo tanto el mismo resultado. 0.038 Si no está seguro, pues puede sacar la calculadora y operamos la aritmética. 0.025 por 1.5 El resultado es de 0.0375 Carrera donde ha dado dos cifras significativas es 0.038 Así que sin importar la técnica elegida, el resultado siempre deberá ser el mismo. 0.038 gramos de metano disueltos en cada litro de solución. Bien, eso fue todo por el momento. En la descripción del video voy a dejar enlaces a más ejercicios sobre Ley de Henry y propiedades coligativas en el archivo PDF del curso para descarga gratuita. Si les gustó el video no olviden suscribirse, darle like y especialmente compartirlo. Eso mantiene vivo a este canal y nos vemos en una próxima oportunidad.